Las privatizaciones de la década del 90 trajeron nuevos problemas para la industria nacional de una amplitud y una velocidad sin precedentes. El petróleo, la electricidad, el gas, el agua, las petroquímicas, las siderúrgicas. En tiempo récord, el gobierno argentino se desprendió de prácticamente todas las empresas estatales. Impulsores de las privatizaciones argumentaron que décadas de proteccionismo y subsidios habían generado un alto grado de ineficiencia en el sector fabril. Para que la industria nacional ingresara en un sendero de crecimiento y modernización, el Estado debería apartarse y dejar que las fuerzas del mercado hicieran su trabajo. El Estado se apartó, pero los pronósticos no se cumplieron. El Estado se inició de la transferencia En julio de 1989, tras una toma anticipada del poder, acordada con el saliente presidente Raúl Alfonsín y con un país sumido en la hiperinflación, asumió la presidencia Carlos Saúl Mena. Por los argentinos sin trabajo, por los hogares sin techo, por la mesa sin pan. ¡Siganme que no los voy a defraudar! ¡Siganme que no los voy a defraudar! Al mes de asumir, ya quedaba bien en claro cuál sería el destino de la industria nacional. El objetivo central de esa función estatal se alimentaba, entre otras cosas, y fundamentalmente de vender las cosas de la abuela, de vender todos los bienes correspondientes al capital acumulado por el Estado en años, en décadas, para con eso amortizar el pago de la deuda. La empresa pública había sido, de algún modo, pensada como un mecanismo de transferencia de ingresos y de transferencias sociales que permitiera sostener empleo por un lado, diversificar el aparato productivo por el otro, generar nuevas capacidades industriales o nuevas capacidades productivas y tecnológicas en general. Ese rol industrializante, originalmente pensado para las empresas públicas, se fue, en cierto sentido, bastardeando, se fue, en cierto sentido, deteriorando. El capital público fue a remate en medio de una situación de fuerte descrédito, mal manejo, ineficiencia, pérdida en los resultados anuales, etc. Realmente se descalabró el sistema, que ya venía con importantes deficiencias de la década anterior, pero no hubo un plan real, sistemático para salvarlas, sino un plan real y sistemático para hundirlas. Casi no creo en pie nada en poder del Estado. Todo se vendió, se vendió en general a precios escandalosos, con hechos tan graves como que se aprobó una ley de venta de gas del Estado en la Cámara de Diputados con un diputado trucho, que no era diputado, un tipo que lo sentaron y votó. Y, sin embargo, no dejaron sin efecto la ley. El 17 de agosto de 1989, poco más de un mes después de la asunción de Menem como presidente, se sancionó la Ley 23.696, más conocida como Ley de Reforma del Estado. Fue el puntapié inicial para las masivas privatizaciones que caracterizaron a la década del 90. Habíamos resuelto ya que en esta larga timba de muchos años, donde el Estado fue punto permanente, bueno, nos hemos retirado de la timba y ahora son los otros que tienen que estar en este juego, del cual no nos interesa participar. Dentro de esa ley se concibió el esquema de la política de privatizaciones, teniendo en cuenta que una de las razones también que provocaba este enorme déficit estatal y esa situación de emergencia era las graves pérdidas que ofrecían las empresas, graves pérdidas que ofrecían las pérdidas que ofrecían las empresas. No se podía, ni se puede, porque esa ley siguió vigente, privatizar ninguna empresa estatal sin una ley del Congreso que la declarara sujeta a privatización. Y esta ley dio nacimiento después a la privatización en concreto. Lo primero que se privatizó fueron los canales de televisión. Y después, ya al año siguiente, empezó en marcha el proceso de las concesiones viales, entel y aerolíneas. Somisa era una de las empresas que más facturaban en la Argentina. Líder en exportaciones siderúrgicas, se había erigido en una industria clave dentro de un sector estratégico para el país. Sin embargo, luego de una fuerte reducción de personal, en 1991 le llegó el turno de la privatización. El menemismo vino a terminar lo que la dictadura no había podido hacer en el terreno económico. Somisa, que era la madre de industria, que era la siderúrgica más importante, es comprada a precio vil por el Grupo Roca. Y Asíndar inicia un proceso de reconversión brutal, donde en el caso de Asíndar, por ejemplo, de trabajadores afiliados a la UON, había 2.300 y iba a dejar 1.000 en la calle para hacer la misma producción con menos plantel y de esa manera elevar entre un 15 y un 20% la productividad promedio, que es lo que hicieron todas las industrias del cordón industrial. Se sabía de que Somisa, al privatizarse, no iba a mantener la gran cantidad de fuente laboral como la que tenía y que, además, iba a diversificar la producción, no manteniendo todavía la industria estratégica como la que venía desarrollando. En los últimos años de Somisa, antes de ser privatizada, Somisa fue dejando de lado la producción de rieles, de perfiles y de otro tipo de productos no plano, derivándolos de esto a empresas privadas que levantaron su producción de esa manera, enriqueciéndose. O sea que, previo a la privatización de Somisa, directamente el Estado fue derivando funciones propias de la asería. El gobierno de Menem decidió desligarse por completo de la empresa Somisa, no vender acciones, y esto se desarrolló a través de planes de privatización. O sea que la empresa debía ser entregada a los capitales privados con la menor cantidad de mano de obra. Y esto dio lugar a los despidos, o mal llamados retiros voluntarios, porque, lógicamente, nadie quería abandonar su trabajo. La gente de Somisa no quería la privatización. Y bueno, después, cuando se hizo cargo Techint, ahí vino la debacle, no solamente de la fábrica, en cuanto a la función social que cumplía. Nadie ayudó al ex trabajador de Somisa a tomar decisiones en cuanto a cómo invertir el dinero. Hubo mucha gente que se salvó, pero la gran mayoría terminó en la miseria. San Nicolás lo pasó muy mal. La gente no estaba capacitada para emprendimientos productivos, sino de servicios. Una persona que había trabajado 30 años en un alto horno, difícilmente iba a encontrar trabajo en otro alto horno porque no lo había. Entonces, es así de que pone un kiosco, pone un remis, una cancha de pádel, y todo ese rubro de servicio compiten entre ellos, llevándose a la ruina uno con otro. Este sector empresario, digamos, que tuvo, yo diría más que complicidad, protagonismo de la dictadura militar, es el que después impulsa esta política de los 90, que apuntó fundamentalmente a la concentración y a la interrupción de este proceso de industrialización en la Argentina. Nosotros hemos ideado un decálogo que dentro de unos días se conocerá, que es el decálogo menemista de la reforma del Estado. El mandamiento uno, nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. Nada de lo que deba ser estatal permanecerá en manos del Estado. El acto fallido del ministro Dromi no tardó en hacerse realidad. Nada de lo que debía ser del Estado permaneció en manos del Estado. Y los efectos en la industria y en sus trabajadores se hicieron sentir inmediatamente. La privatización de las empresas estatales supuso la pérdida de cerca de 300.000 empleos en su momento, los cuales no fueron a la actividad productiva, fueron a la desocupación o a servicios ineficientes. Áreas enteras del país quedaron en pésima situación. La zona San Nicolás Ramallo, Jujuy con acero Sapla, toda la Patagonia con el petróleo y el gas privatizado. No hubo ningún programa serio de recuperación del capital humano que quedó en la calle fruto de las privatizaciones y la reducción sustancial de las plantas de trabajadores que se hicieron antes o después de la privatización. De modo tal que el costo social fue altísimo. Muchas de las empresas tenían que ser, para ser privatizadas, transformadas en sociedades por acciones, primero. Para poder así vender las acciones. Y hasta un 10% de esas acciones, que después en el tiempo fue siempre un 10%, quedaban para los obreros y empleados de la empresa. Eso se llamaba el programa de propiedad participada con un sistema de sindicalización de acciones que todavía perdura porque hay muchas de estas empresas privatizadas que tienen este accionariado obrero funcionando. Todo lo que se fue privatizando y reduciéndose los planteles de trabajadores incrementan esta masa de desocupados que presiona sobre el mercado de fuerza de trabajo. Algunas de las direcciones sindicales colaboran a esta política introduciendo un rasgo que hasta entonces existía muy raramente que es que haya sindicatos que se convierten en propietarios o concesionarios de empresas. Con lo cual, ya no se trata de que haya, como yo creo que hubo por lo menos desde la década del 30, sindicalistas que también eran pequeños empresarios, para que el sindicato mismo pase a ser parte de la empresa. Los sindicatos pasaban de defender a los trabajadores a ser sus patrones. Sin embargo, mientras los índices de desocupación llegaban a sus máximos históricos, la industria nacional agonizaba. Las privatizaciones de los 90 profundizaron el proceso de concentración y centralización del capital en el sector fabril. Los grandes grupos económicos que tenían una presencia activa en la industria nacional obtuvieron importantes beneficios. Algunos aprovecharon la oportunidad y adquirieron empresas públicas o tenencias accionarias en compañías que operaban en su mismo rubro. Los años 90 suponen un proceso de desindustrialización importante. En ese marco, las privatizaciones no jugaron ningún rol de compensador de esas otras situaciones, digamos. Por el contrario, fueron parte del sistema de desindustrialización. Habían dejado de ser ese emblema que alguna vez pudieron haber ocupado del Estado desarrollista para convertirse, fundamentalmente, en un mecanismo de transferencia de rentas espurias a grupos concentrados de la sociedad y, al mismo tiempo, en un ineficiente prestador del servicio o de la producción que acometían. Por lo tanto, es en ese panorama en el que hay que entender también, de algún modo, el mal humor social o el descontento social o la desconfianza de que, efectivamente, ese fuera un mecanismo idóneo. En esa época me tocó vivir muchas vivencias en el astillero. Un tiempo de políticas neoliberales que los trabajadores tuvimos que salir a la calle para enfrentar a todo el poder político que nos quería privatizar la empresa, como privatizó todas las empresas del Estado. Entonces, los astilleros, los trabajadores, lucharon, sufrieron y lloraron para mantener el astillero abierto. Creo que en el año 92 y 93, los trabajadores ya enfermos de venir acá a no trabajar, porque no trabajábamos, estábamos con quinto y colaboración, trabajo a reglamento, se llamaba a desgano y a tristeza. Fue una implementación que hicimos nosotros, los trabajadores del astillero Río Santiago, una nueva modalidad que en ese momento se ponía. Como también fuimos los primeros piqueteros, porque hablan de piqueteros, piqueteros, los primeros que cortaron rutas fueron los trabajadores del astillero Río Santiago. Si bien no es algo como para llenarse la boca diciendo nosotros somos grandes, no, somos trabajadores que luchamos por mantener una fábrica, por mantener una unidad y una ideología de trabajo, no una ideología política. Astillero Río Santiago pudo esquivar la privatización, pero la mayoría de las empresas públicas que operaban en el sector fabril no tuvo la misma suerte. Además de Somisa, el Estado se deshizo, entre otras, de Altos Hornosapla, las firmas integrantes del Complejo de Fabricaciones Militares, las empresas del Polo Petroquímico de Bahía Blanca y las instalaciones industriales de YPF. La privatización de YPF se dio en el contexto de una empresa en quiebra. Había que poner en marcha una política de expansión, la capacidad de exploración, refinación, busca de mercados externos, etc. Como no había el propósito de hacer todo eso, la venta aparecía como una salida indeclable. En realidad, en la hora de la verdad, no se opusieron fuerzas políticas y sociales importantes en los dos procesos. Primero se le hizo un fuerte ajuste del punto de vista de su funcionamiento y finalmente se vendió capital extranjero. A los trabajadores que aceptan el retiro voluntario, además, les dicen bueno, ustedes armen una empresa que va a proveer a la empresa principal. En general, no están en condiciones de competir con empresas más especializadas de capital, que no son cooperativas, que son empresas de gran capital transnacional y bueno, rápidamente son desplazadas y esa gente queda desocupada. Mientras miles de trabajadores caían en la desocupación, los grandes grupos económicos obtenían rentabilidades extraordinarias a partir de las empresas privatizadas. Algunos incluso optaron por vender sus paquetes accionarios y remitir las ganancias al exterior, dando lugar a la etapa de mayor fuga de capitales de los últimos 25 años. La ganancia del sector de privatizadas hasta el colapso de la convertibilidad fueron ganancias espectaculares en dólares. Probablemente no haya habido otra operación atada a la prestación de algún servicio o a la producción de algún bien en el mundo que haya tenido la tasa de rentabilidad que tuvieron esas empresas en la Argentina. Por las propias condiciones que se le garantizaban de operación y en la que los activos habían sido transferidos. transferidos. Lo que nunca se recuperó es que esa empresa de servicios ocupara un rol de estar en el centro de una propuesta industrializante, de una propuesta de desarrollo tecnológico, etc. A pesar del atraso, la capacidad de ingeniería, la capacidad de desarrollo de productos que había en las empresas públicas argentinas antes de ser transferidas, eran importantes, eran activos tecnológicos del país, eran parte del sistema científico-tecnológico del país. Eso fue absolutamente desmantelado. Un primer objetivo es sacar el rol del Estado como árbitro, como regulador, como ente que tenía como objetivo fundamental nivelar el desnivel que existe en una sociedad capitalista entre los que tienen y no tienen poder. Los grandes grupos económicos concentrados pudieron moverse con mucha mayor libertad de acción. Las empresas privadas que tomaban las empresas estatales aplicaban lo que ellos llaman racionalización. Es decir, que si hay cuatro trabajadores haciendo un trabajo y yo puedo lograr que ese mismo trabajo lo hagan dos, aunque para eso tengan que trabajar excesivamente, bueno, no importa. Se habían introducido innovaciones tecnológicas que, en algunos casos, cuando ya estaban, el movimiento obrero no permitía que fueran acompañadas por despidos, pero que, neutralizado el movimiento obrero, se pudieron aplicar porque las nuevas tecnologías permitían hacer más producción con menos trabajadores. Lejos de generar un proceso de crecimiento sostenido en el sector fabril, las privatizaciones, la apertura de la economía y la desregulación de los mercados hundieron aún más a la industria nacional. Es un proceso que destruyó capacidades productivas, destruyó capacidades tecnológicas, que va más allá incluso de un indicador elocuente de esa situación, que es la cifra de desocupación con la que el colapso de la convertibilidad termina resultando. Es un resultado de empobrecimiento productivo, es un resultado de empobrecimiento de la calidad del proceso de desarrollo. Es una fragmentación social espectacular. Producido el colapso de la convertibilidad a la sociedad argentina, le costó no menos de seis o siete años de crecimiento a tasas importantes, volver a ciertos indicadores previos a esa situación. Y eso es, en última instancia, ese es un reflejo significativo de lo que fue el proceso gobernado por las ideas neoliberales, neoconservadoras. Nunca más una experiencia de ese tipo debería ni pensarse en la Argentina. El programa de privatizaciones de la década del 90 profundizó el proceso de concentración y centralización del capital que se había iniciado con el golpe militar del 76. El modelo que se aplicó en nuestro país, trazó un claro mapa de ganadores y perdedores en el ámbito industrial. La transferencia de activos públicos al sector privado, benefició a los grandes grupos económicos, que obtuvieron enormes ganancias. Pero la mayoría de los sectores manufactureros vivió una realidad muy diferente. En diciembre de 2001, aquel modelo económico estalló. Entre sus cenizas, aún resistía la industria nacional. Golpeada, disminuida, menospreciada, pero con ansias de resurgir. Oroquil oeste, agrar y agrar y agrar y agrar y agrar y agrar y agrar. Elmercado del 76. ¡Nos eso ya está! No hay razón. Gracias por ver el video.